Bukele Regime le trae la noticia del día. La ONU busca sancionar y remover al presidente Bukele alegando dictadura en El Salvador. No olvides darle like y de suscribirse a Bukele Regime para la noticia del día. Acuérdate que las escuchaste en tu canal preferido de política y de noticias virales. La ONU exigió ayer a El Salvador medidas para prevenir detenciones arbitrarias en el régimen de excepción. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas exigió ayer a El Salvador que tome medidas para prevenir detenciones arbitrarias, un día después de que el presidente Nayib Bukele anunció la puesta en marcha de la fase 5 del Plan Control Territorial para la lucha contra las pandillas. En un informe publicado este viernes, el comité ha pedido que el gobierno de El Salvador garantice los derechos fundamentales de los detenidos, así como que el régimen de excepción cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos. En el último informe facilitado por el gobierno de El Salvador, se estima que un total de 58.000 pandilleros han sido detenidos desde que se decretara en el país el régimen de excepción, un mecanismo que permite al estado salvadoreño suspender ciertas libertades y garantías a toda la población, para poder luchar contra las pandillas. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. En otras noticias, el pandillero más gordo de la historia tenía 18 carros, 16 millones en efectivo en dólares. Vivía como un millonario, tenía tres casas, 17 fusiles de asalto y pesaba 450 libras. ¡Vájale! No, no, no. Y en otras noticias, miles de salvadoreños y turistas disfrutan de un gran carnaval en San Miguel en total seguridad. ¡Aquí vemos dos extranjeros expresando su opinión con el régimen de excepción! Donde ellos se sienten muy seguros, no han visto violencia y están muy contentos de estar en el país. No olvides darle like y de suscribirse a Bukele Regime para las noticias del día. Acuérdate que las escuchaste en tu canal preferido de política y de noticias virales. Bukele, este es nuestro segundo tiempo aquí y vamos a volver en Januario. ¿Qué piensas? ¡Ah, eso es genial! Muy bien, no hay nada que preocupa. Sí, nada que preocupa. ¡Vamos a ver aquí y ver qué es para vosotros!